Música Cuidado, gire, compañero Mira dónde está ahora Tu guacho La concha, su madre Cuidado, gire, compañero Mira dónde está ahora Tu guacho La concha, su madre Ya, gire, compañero Ya, gire, compañero Mira dónde está ahora Tu guacho La concha, su madre La concha, su madre Ya, gire, compañero Ya, gire, compañero Mira, mi cara Ya, gire, compañero 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 Lo que está ocurrido Lo que está ocurrido La concha, su madre T Jup Para normal, para nada normal